Yo vengo de un guero, siempre haciendo dinero Y yo sé disparar, y también sé pelear Un tigero, en los bloques fogón Corriendo a los monos, y pa' los ocho te aplomo Un tigero, en puestas no confío Me quieren por los míos, yo no sé pa' la monta que están confundidos Siempre en una boería, mucha gente al día, porque estoy al día y sé cuáles son Atención a este vídeo porque es épico, padre Tenemos la reacción a Paris Boy Problema, que es un tema que Muchos de vosotros me lo pedisteis en el momento en el que salió Sí que lleva un tiempito por ahí por la calle Pero es que ahora mismo se está escuchando a fuego Y hace un tiempo también me lo pidió Puich, ¿vale? Ya sabemos quién es, yo creo que bastantes de vosotros lo conocéis aquí en el canal Y realmente, digo, cuando me lo ha pedido él es porque realmente sabe que es un temazo Así que nos pusimos a reaccionarlo en Twitch Y ahora a continuación os lo pongo bastante fuerte Lo que habéis visto al principio del videíto Me gustaría que le fueseis a dar un buen comentario y un buen licaso de parte mía, chavales Comentarle ahí, vengo de parte de Anzoribay10 o lo que sea Porque mañana seguramente me pase por ese videíto, ¿vale? Por esa cancionaza que habéis oído al principio Y esté respondiendo vuestros comentarios que le pongáis Así que recordad que tenéis el link completamente aquí en la descripción Y en un comentario fijado que siempre os lo pongo Y ahora sí que sí, me callo Y mucho apoyo para Paris Boy Y mucho amor también para Puich Por recomendarme este tema que la verdad no se para de escuchar Bueno, chavales, este temita me lo han recomendado unos colegas Y el propio Puich también me lo ha recomendado Así que vamos a ver qué sale de esto, ¿vale? Son 2.37 El tema tiene más copyright Uy, no tiene copyright Digo, me cagaría en mi vida Por cierto, le ha comentado a Illuminari Maca que hizo temita con Morán Y un montón de peñas Así que vamos a ver qué sale de Problemas de Paris Boy Yo no lo he escuchado, ¿vale? O sea, literalmente Pero no lo he visto Tremendo sample de una canción Que literalmente se escuchó muchísimo, ¿eh? Claro, si es que si te sacas esto ¿Cómo no vas a tener visitas, colega? Cuidado Uff, la parada que ha hecho tanto O sea, había un corte en la voz muy bestia A ver, espérate, espérate, espérate Va Uff ¡Uhh! ¡Solo por su culo! ¡Solo, me chavé de algún motivo! ¡Si da mucho más de lo que yo te pido! ¡Ame, sabe por qué me has elegido! Y tumbemos la cama de tantos gemidos Nada, nada, este tema es muy bueno también, ¿eh? Cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envidia por lo que no tiene Cuando estás conmigo todo se detiene Se pone y le fuma a un baño de espuma Champaña con cava, hierba desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue También me mola porque no repite mucho Ahora sí que la mete una parte que va a repetir Pero es un tema que literalmente está hecho Para repetir, repetir, repetir Y siempre está metiendo un palabreo que me gusta muchísimo Vámonos, mi gente Gracias por esa suscripción, tío Se te agradece muchísimo Si se me enfocase la cámara estaría bastante guapo, ¿verdad? Ahí, un momentito, que la active de nuevo Porque está un poquillo traviesa hoy Ahí estamos Muchas gracias, de verdad Por esa suscripción Ya sabéis que este hombre nos va a invitar A un terrible cubata este fin de semana Muchas gracias Un cubatita más para Anthony Sigamos Soy yo, San Cayo de la cama En plan Así como datos La espalda de la tía Tiene que estar muy bestia dolida, ¿eh? ¡Ah, toma por culo! Así en plan ¡Bum! ¡A mí no me da problema! Ella, ella, e, e, e A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, e, e... Muy guapa, tío, muy guapo O sea, vaya tema, padre Muy bueno No se lo esperaba nadie, o sea, la gente que la haya escuchado Ya sabe de qué va, pero vaya temazo Si la cámara se me deja desenfocada Yo la verdad se lo agradezco, cámara, sé que hay humo En el ambiente y demás, pórtate bien Increíble Vaya tema O sea, se ha cogido el sample Y ha dicho, voy a hacer un remake en español Le voy a poner mi letra Y voy a poner un temita Con dos cojones con un videoclip de la hostia Resultado Dos millones y medio de visitas Sesenta y sete mil likes y una versión acústica De este tema que tiene, que si os mola mucho este videito La reaccionamos también Nos vemos en la próxima, gente, chao